Este es Cristo Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso de los invitados a la cena del Señor. Por un pedazo de pan y por un poco de vino yo he visto a más de un hermano abandonar su camino. Por un pedazo de pan y por un poco de vino yo también vi a mucha gente encontrar nuevamente. Un camino de amor yo también vi a mucha gente volver nuevamente al encuentro con Dios. Por un pedazo de pan y por un poco de vino Dios se nos hizo manjar, se nos hizo camino. Por un pedazo de pan, por un pedazo de pan. Por un pedazo de pan, por un pedazo de pan. Al no tener vino y pan. Y por faltarle comida, yo vi a más de un hermano amargado de la vida. Y por no dar de su pan, y por no dar de su vino. He visto a más de un creyente perder de repente el sentido moral y que el camino se hará si se siembra justicia, amor e igualdad. Por un pedazo de pan y por un pedazo de pan, Dios se nos hizo manjar, se nos hizo camino. Por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan. Por un pedazo de pan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que me coma, por un pedazo de pan, el que me coma, no morirá. Por un pedazo de pan, y por un poco de vino. Yo he visto a más de un hermano, volverse un hombre mezquino. Por un pedazo de pan, y por un poco de vino. Vive la gente en conflicto, en un mundo maldito, vive la gente en conflicto, en un mundo maldito, por no compartir. Y la mitad de los hombres se mueren de hambre y les toca sufrir. Por un pedazo de pan, por un poco de vino. Por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, Dios se nos hizo manjar, se nos hizo camino. Por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.